...que me manifiesto y que entonces ella... Vengo acá a la empresa hoy y no está mi tarjeta. No está mi tarjeta para fichar y me dicen que me trasladan de hospital. Entonces no hay causa. ¿Te trasladan a qué hospital? Al hospital de Milagro. Bueno, pero los motivos, nadie te expresó nada, nadie te dijo por qué. No, no, el jefe de acá, el señor Leo, me dijo de que Leonardo, de que él tiene expresa, que lo mandan a él, que me saque la tarjeta. ¿Está sufriendo algún tipo de presión por parte de gente de más arriba? Yo creo que sí, todo esto es una presión porque acá nosotros no podemos expresar lo que nosotros queremos porque somos empleados infieles. O sea, los puntos son que están cobrando salarios que son bajos y que les faltan recursos, les faltan materiales. Sí, nos faltan materiales, nos falta ropa. La ropa él dice públicamente que nos dio. Exactamente, eso dijo ayer y que les habían subido el sueldo y que se había comprometido a pagarles el aumento a partir de julio y que ya se les había pagado. Sí, sí, eso es lo que él dice, pero no es así. No es así. Todos los trabajadores sabemos. Nosotros tenemos miedo. Miedo para expresarnos y la que se expresa como soy yo, ya directamente me quieren sacar de curso. Y yo sé que si me trasladan al hospital del Milagro, voy hasta un mes y me va a despedir, como hizo con mi compañero, sin justa causa. ¿Qué pensás hacer? Yo voy a seguir mi postura, yo voy a seguir acá. Yo hice una denuncia policial porque él no puede sacarme a mí la tarjeta. Entonces yo hice ya la denuncia policial, hablé con el director y le dije que yo no me iba a mover de acá.